son las 7 de la mañana y estamos aquí estamos aquí a las 7 vamos a grabar unos vídeos pero antes teníamos que desayunar un poco además hoy tenemos un you know porque se pintó el cabello se nos olvidó hacerles un blog porque venimos a grabar el estudio y ya pusieron todo miren yo debería estar haciendo cosas hoy como mucha luz hoy me tocó días de bling miren qué profesionales somos que hasta tenemos filipinas ahora le parece como traje de ahorita estamos preparando todo el estudio es lo primero que preparamos la cámara no está sucia acuérdense que tiene un rayón no eso es de las luces miren si no están en las luces no se ve y bueno pues ya tenemos ahí listas las luces la cámara y la chef ya está cortando cebollas típico te quiere decir que te cortas clásico de prácticos cálmate profesional corta 5 cebollas en 15 segundos para unir esta vídeo te reto te reto la cocina donde vamos a estar llevando a cabo todas las como se llama habilidades culinarias que tenemos no todos los vídeos de cocinando con double trouble pues vamos a tratar de hacer cosas como como muy sencillas y con las que ustedes también puedan hacer en su casa que puedan conseguir los ingredientes en latinoamérica que sabemos que obvio allá no está fácil conseguir el que 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 el y es lo que el que el otro pues queremos hacer algo que ustedes también puedan hacer en sus hogares estamos muy emocionadas de hacer esta nueva sección digamos no porque si solo ya saben todos y los que no saben que se la es de shift entonces Sincera, ni siquiera sabe abrir el gas No sabe abrir el gas, pero es chef Y su sueño siempre ha sido, ya sabes, como cocinar ¿Qué es mi sueño? Bueno, uno de tus sueños, admit it, lo dijiste en el otro video Este, como cocinar en la televisión, ya saben, ya sea como en MasterChef México Uno de esos programas padres Y pues, nada, este es, le estoy haciendo su sueño realidad De nada, hermana Cálmate tú Bueno, ya nada, Gisela va a cocinar muchas cosas increíbles Yo también sé cocinar, para los que dicen, ay, que diario también aprendo Yo también sé cocinar, más que sándwiches y cosas, o sea, cocinar de verdad ¡Bum! Y luego lo hicieron Pues es que, sí sé cocinar, o sea, digo, tú lo haces mucho mejor que yo, por supuesto Pero yo también sé cocinar Digo, yo prefiero, obvio, que Gisela cocine para mí, porque lo hace muy muy bien Pero, pues, Gisela no escribiera, la verdad es que yo también sé cocinar y no pasa nada, ¿no? Para los que no sabían Diana vivía sola y hoy a veces se cocinaba ya sola Exactamente, sí, diles, hermana, por favor Cuéntales Ay, no te pegues así Sí, Diana vivía sola y se cocinaba, entonces ahí le agarró el gusto a la pimienta Entonces a todo le quería poner la pimienta Y dijo, eso suena elegante ¡Bum! Y dice You know I'm all about elegance Ahorita solo vamos a hacer arroz Y ya es la receta de toda la semana Onir, ¿cómo se hace? Ahorita Diana va a checar tantito eso y yo voy a lavar tanto Sí, yo voy a checar esto ¿Cuál dirías, chef, que es tu signature dish? No sé, pero el arroz definitivamente no lo es Soy de esas personas que siempre le queda mal el arroz La verdad, en mi opinión, como su comensal favorita Creo que lo que Gisela mejor hace es comida italiana Lo hace súper súper bien No es porque yo sea racista de nada, ¿eh? No crean de ¡Ay! ¡Qué maluchista! ¿Que no hace la comida mexicana? No, no, Gisela hace muchísima comida mexicana Every day Every day, no, all day, every day Pero la mexicana ponle, como que las dos podemos cocinarla Es como, pues obvio, mucho más fácil para las dos, ¿no? O sea, no hay como tanto reto, la verdad Porque una comida mexicana, mientras sepas hacer buenas salsas ¡Bum! Dominas la cocina mexicana, la verdad ¿No? Pues te puedes hacer chilaquiles, enchiladas Sopas, tacos, etc. Pero la comida italiana, pues es diferente Y la neta es que Gisela lo hace Muy bien Claro que le estoy veneando la cebolla Mira, incluso está en video Ya lavo el arroz Y lo va a aventar Digo, a poner ahí Vamos a bajar un Pagueti re Como fuego bajito, ¿no? Está medio bajo Esto lo estamos grabando solamente en el blog Porque Gisela dice que todo mundo sabe hacer arroz Yo le dije que no, pero ella insistió Estamos preparando todos los ingredientes Para ponerlos en platitos bonitos Y poder presentárselos Profesionalmente Mmm, qué rico Me encanta leer el kimchi a las 10 de la mañana Vamos a que me aguante, espero No, para no embarrarte Uy, desearía haberme visto tan talentosa en el video de mi trabajo Es que no había nadie que me grabara haciendo mis mejores actividades Pero la verdad es que mis mejores Si te la pasaste comiendo, dicen Mis mejores actividades en el trabajo obviamente vienen de mi cabeza Entonces es difícil grabar el proceso que ocurre en mi cerebro durante esos momentos ¿El proceso creativo? Pues sí, es como complicado, la verdad ¿No? O sea, a la gente no le va a interesar What's going on inside your head En cambio si te ven picando dicen Órale, guau, qué increíble Lo estamos picando porque obviamente lo vamos a usar como en cantidades muy fincas A lo que se lo vamos a poner, ¿no? Entonces es así como es más fácil usarlo Ya estamos aquí en el cocining Entonces hicimos un break para hacer vlog No, la verdad es que estamos esperando a que se cozan varias cosas Estas son ya algunas de las empanadas ¿Qué tal esto, eh? ¿Qué tal esto, por favor? ¿Qué tal esta deliciosita? Y ahorita tenemos que voltear esta Miren el dorado perfecto, por favor En el horno tenemos ahí unos brownies Y aquí tenemos la carne que vamos a utilizar para la refeta de los burritos De los burritos ¿Qué opina, chef? ¿Está usted contenta de cocinar? Un poco, me expresa un poco Que todo salga bien Un poco el tiempo Ah, sí, pero vamos bien, vamos bien Ya pasamos a la siguiente receta Y son burritos Ahí se están preparando el otro Lo que lleva es básicamente, pues, lo que lleva un burrito Frijoles, arroz Nosotros los hicimos de sanguiopsal Con queso y le pusimos un poquito de kimchi Ahí están todos nuestros fabulosos ingredientes Lo padre de los burritos es que no pueden echar Lo que ustedes quieran Está el queso El kimchi Y el arroz Y el cuchillón Y aquí ya salió el primer burrito bebé Siento que se lo llené demasiado ¿Tú crees? Y ya este fue como el resultado, ¿no? Aquí están los burritos El burrito bebé Ya está aquí el resultado Los burritos en aluminio Los pusimos en aluminio para que no se desbordaran y explotaran Ahorita lo divertido va a ser lavar todos estos trastes Estamos en la octava receta del día de hoy No, no son tantas Pero bueno, es la siguiente Y es kimchi bokombak Obviamente ahorita que tenemos aquí cebolla, kimchi Y lo que usamos es Aceite de sésamo Arroz, obviamente Un huevo frito Y el clásico cuchillán No sé si fue de tanto cocinar Pero la verdad es que estoy muy llena Este fue nuestro Nuestra última receta Que fue kimchi bokombak Oigan, miren Oigan, a His le encanta esto A los que les gusta la yema Néctar de los dioses Esto es como food porn, ¿no? O sea, a mí obviamente no me gusta la yema Porque no me gustan las cosas crudas Pero a His le gusta mucho Aprobo el huevo Perfecto Pues eso Oigan, me gusta súper bien el huevo Eres una experta Wow Bueno, pues eso es todo ahorita por la cocinada Y vamos a terminar Terminaste Bien, como ya no me gustan las cosas